Shampoo de bicarbonato para alargar el pelo en su máxima expresión como jamás imaginaste. Uno de los ingredientes a los que podemos darles innumerables usos es al bicarbonato de sodio este está presente en nuestra cocina, tiene propiedades medicinales y hazlo podemos usar en la limpieza. Al ser un producto multiuso, se ha hecho muy famoso, por lo que en casi todas las casas hay uno pero lo que pocos se imaginaban es poder darle el uso del que te hablaremos a continuación. El bicarbonato de sodio tiene propiedades sumamente buenas cuando se trata de la salud capilar con el mismo puedes conseguir un cabello más largo y saludable para ello, solo debes de usarlo de la manera como te explicaremos más adelante con eso, podrás ver que tu cabello da un cambio drástico y sin mucho esfuerzo. La manera correcta de utilizarlo para la salud del cabello es en forma de shampoo luego de varias aplicaciones, verás como la apariencia de tu pelo mejora de manera sorprendente. Otra opción sería utilizarlo para eliminar las partículas de shampoo y acondicionador luego de lavado así, promoveremos su sano crecimiento y le ayudaremos a recobrar su brillo natural. Al principio, como no estás acostumbrado, puede que te resulte un poco difícil sacarlo de la cabeza sin embargo, con el tiempo verás que te acostumbras y te será muy fácil utilizarlo además, mientras más veces lo uses, mejores efectos conseguirás al final a continuación, te explicamos el proceso de aplicación. Preparación y uso Para comenzar, debes saber que el bicarbonato lo usarás en una proporción de 1-3 en proporción con el agua es decir, por cada 3 tazas de aguas, deberás utilizar 1 taza de bicarbonato pero en caso de no querer guardar de este shampoo de bicarbonato, puedes utilizar una cantidad de acuerdo a la longitud de tu cabello. Si percibes que no hace ninguna clase de espumas, no te preocupes, es totalmente normal para el cabello corto, que llegue hasta los hombros aproximadamente, podemos usar 1 cucharada de bicarbonato mezclada con 6 cucharadas de agua Dicha sustancia la podemos aplicar con el cabello seco o húmedo, según nuestra preferencia debemos empezar desde la raíz e ir bajando hasta las puntas. Si lo ves necesario, puedes penar tu cabello mientras lo lavas con este shampoo después de que actúe por varios minutos, procedemos a retirar la sustancia con abundante agua tibia por otro lado, puedes preparar un enjuague para el pelo utilizando vinagre de sidra de manzana La proporción será de 1-4 por cada medida de agua es decir, por cada 4 tazas de agua, 1 taza de vinagre. Si lo deseas, puedes agregar algunas gotas de aceite esencial para aplacar el olor a vinagre cuando te enjuagues el cabello, ten cuidado que la sustancia no entre en contacto con los ojos Dicha sustancia la podrás almacenar en cualquier botella para usarla más tarde Con este sencillo truco valiéndote del bicarbonato de sodio, podrás conseguir un cabello fuerte y saludable al poco tiempo, notarás que tu pelo crece a más no poder y tendrá un brillo inigualable Prueba este champú casero y no te arrepentirás de los resultados conseguidos Si te ha gustado esta información, compártela en tus redes sociales